Radio Vemba La calle nos da voz, rostro y nombre Radio Vemba Aquí habla el pueblo Yo fui una de las afectadas el día que hubo el desalojo Para mí fue una sensación horrible Ya que cuando ellos llegaron de forma arbitraria nos golpearon Yo fui una de las que fui afectada En este momento no creo que se me vea el morado Pero sí en este brazo fue uno de los guardias que me agarró En el momento que estaba sacando las cosas junto con otra ocupante Forceje con él Y fue la única manera que él pudo soltarme Fue cuando yo le dije que estaba enferma Tengo un problema con la menstruación Y en el momento de la misma impresión Y de los mismos golpes De los mismos forcejeos que tuve con él Me desmayé Me desmayé Y cuando le mostré los papeles Como en realidad yo estoy enferma Que verifican lo que me está pasando Ahí cuando el guardia me soltó ¿Verdad? Pero de igual manera fui golpeada Pero sí parece que el conocimiento de toda la colectividad De los desastres De la locura que está cometiendo En este caso la Guardia Nacional Contra las familias que están en situación de vulnerabilidad social Caso específico aquí en la carrera 24 con calle 27 El 5 de este mes llegó un grupo de guardias nacionales A agredir a una madre de familia Una madre de 5 niños aquí A la que amarraron como una marrana La amarraron y luego de amarrada de pies y de manos La amarraron de la poceta Y le metieron corriente de manera salvaje Que nosotros hasta creímos que estas prácticas se habían acabado Porque pertenecen a la Cuarta República Pero seguimos permitiendo que aquí sigan pasando Eso es lo que nos deja ver a nosotros Que precisamente debíamos sentirnos orgullosos Al hablar de nuestra bolivariana honorable guardia nacional Pues no, no es honorable nada Porque precisamente una de las consignas de la Guardia Nacional Es que el honor es su divisa Pues permítanme decirle señores de la Guardia Que el día 5 de este mes Ustedes su divisa la tiraron por la cloaca La tiraron a una cañería Porque se comportaron como unos verdaderos salvajes Como unos pitecantropos Alrededor de las 6 de la mañana Ellos entraron aquí violentando las puertas Y violando nuestros derechos humanos Nos amarraron, nos golpearon Tanto a los niños como a mujeres solas e indefensas Y nos sacaron nuestros corotos a la calle Fueron como 30 guardia nacional ¿De los partidos ocupantes cuántas personas? Son 6 familias ¿Entre esos cuántos niños? Son 16 niños Fuimos a la Fiscalía Y a la Fiscalía 21 A la Fiscalía 3 Y ya nosotros tenemos una denuncia ahí Porque el señor Carlos Miguel Cordero Silva, supuesto dueño Él nos denuncia cada rato Y cada vez que vamos Cada vez que vienen Vienen policías a violarnos también Nuestros derechos Verdad, realmente Mi lucha no está vencida Pero en verdad me siento muy decepcionada De ver cómo La Guardia Nacional Nos violó nuestros derechos Nosotros en verdad Me siento derrotada Pero en verdad realmente Me siento muy decepcionada ¿Qué pasó para que ustedes volvieran A ingresar a este espacio nuevamente? Nos metimos otra vez ¿Con el apoyo de quién? De la comunidad Sí, el Consejo Comunal Nos apoyó mucho Nos apoyó la comunidad Hubieron muchos colectivos aquí presentes El comandante Chávez insistió mucho En la unidad cívico-militar del pueblo De manera que también Un llamado a esos camaradas De las Fuerzas Armadas Que se sientan parte De esta clase social Deposeída, oprimida Y explotada históricamente Nosotros como pueblo Ellos como pueblo en armas Somos un mismo pueblo Y hacemos el llamado Pues desde la conciencia De nuestro comandante A esa unidad cívico-militar Y a cerrar filas con el pueblo En función de los intereses del pueblo Y no en función de los intereses De la oligarquía Considero que eso Que aconteció aquí En este espacio Lo repudiamos rotundamente En primer lugar Por el atentado Contra los derechos humanos Lo repudiamos Porque consideramos Que las Fuerzas Armadas Bolivarianas Son revolucionarias Y deben estar al servicio De los más supremos intereses De la patria Y del pueblo venezolano Más no de los intereses De la burguesía La calle nos da voz Rostro y nombre Aquí habla el pueblo De la ciudad de Hora De la ciudad de Hora Y el pueblo